Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Fernando Paloma y Marito Quiempe, quienes les saludamos a todos ustedes en cualquier rincón del planeta. ¡Qué partido que nos espera! Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Y ahí va avanzando nomás. ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Y Kylian Mbappé le pega con la cabeza convirtiendo un gol que es para mirarlo 20 veces más y caro. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. De Bruyne. Riquelme. Miguel Balak. De Bruyne. Recibe compañía. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y si es Griezmann. ¡Ese es Leo Messi! ¡Esa pelota es para el artiro! ¡Qué fácil que lo llevo! ¡Qué fácil que lo llevo! Leo Messi. ¡Se viene solo ante el arco! ¡Gol! ¡Ya lo empataron, sí señor! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad Fernando, eh! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Entra bien y se escapa la pelota. Lo saca de manos. ¡Riquelme! ¡Mbappé! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Si no aparece, era gol! ¡Esto era gol! Antoine Griezmann. ¡Pierden el balón! Le han entregado 60 segundos más al partido. El referee que pinta el cierre de los primeros 45. En este momento, Mr. Moon ha dejado el baile. Comienza ya la segunda parte del partido. Adrien Revion. Neymar. Mbappé. Hermosa barrida. Miguel Balak. Juan Román Rigilme. ¡Kevin de Bruyne! Esa pelota no es más de ellos. ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Esa pelota no es más de ellos! Juan Román Rigilme. Ahí recibe Koundé. ¡Toybin perfecto para ir a cortar esa jugada! Adrien Ravion. ¡Griezmann que lo recibe! ¡Pierden la posesión! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Buena barrida ahí! Griezmann. Adrien Ravion. Adrien Ravion. Y Orel Andrés Messi. ¡Ravion! ¡Ravion! ¡Bandai que la saca! Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Con esta ya no podía dar la ventaja. ¡Tenemos tiro libre! ¡Bandai! 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 Si lo clavan, lo ganan. ¡Se viene! ¡Qué momento las cosas que del fútbol! Con lo que lo buscaron, con lo mucho que han peleado. Parece el triunfo, se les queda a ellos. Me parece que con este gol, lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no queda nada para que termine el partido. Y este puede ser de la victoria. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Ha llegado bien al juego del contrario. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Yo te digo, me parece que el resultado es justo, ¿eh? A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido, la diferencia entre uno y otro, la merecía.